... ...se vuelve, el nazareno se vuelve para su casa... ...va a bajar por arquitectos... ...perdón, por la rampa de la catedral, por donde ha subido... ...va a bajar y se va por la calle Pelota a su casa... ...el nazareno se vuelve a Santa María... ...a las 11, 12 menos 25 de la noche... ...es lo que le podemos contar... ...creo que más rápido no se lo podemos contar... ...y como estamos además aquí en catedral... ...pues tenemos ese no privilegio... ...pero en este caso estamos indagando... ...todo lo que podemos para llevarle información... ...el nazareno de Santa María se vuelve a su casa. ...por el camino, o sea, desandando el camino que han hecho. Correcto, lo que pasa es que no va a hacer esa carrera oficial... ...sino que va a subir Pelota delante del ayuntamiento... ...ya se mete para el barrio directamente... ...por San Juan de Dios, por la calle San Juan de Dios... ...como hizo el recorrido un año hace no tanto tiempo además... ...así que esa es la noticia que le damos... ...el nazareno se vuelve a su casa... ...baja por la rampa de la catedral, va por la calle Pelota... ...pasa por delante del ayuntamiento... ...se va por la calle San Juan de Dios... ...y ya entra para el barrio de Santa María directamente... ...y llegará a su casa... ...entiendo más o menos Ignacio que tú entiendes... ...de distancia, horarios y esas cosas... ...unas dos horas aproximadamente, dos horas y media... ...incluso menos, si se va a Pasorquilla... ...que sería lo normal en estos casos... ...en una hora y media a lo sumo debiera estar ya recogida la cofradía. Pues Yolanda, otro día un poco extraño. Otro día un poco extraño, además con un sabor agridulce... ...porque veíamos con el esplendor con que el nazareno... ...ha llegado hasta la catedral... ...pero desafortunadamente los partes meteorológicos... ...obligan en este caso a que tenga que volver a casa... ...podría haber tenido otras opciones... ...quedarse aquí en la catedral... ...o haber seguido carrera oficial... ...y sin embargo, pues vuelven a casa por el camino más corto. Natanael, estamos en terqueta nuestra... ...Nata, buenas noches de nuevo. No, ya os llega ahora mismo el audio de nuestro compañero Natanael Bello... ...les comento otra vez la situación... ...el nazareno de Santa María se vuelve a su casa... ...ya parece que tenemos el audio, ya podemos escuchar a Natanael Bello. Ahora... Pues la decisión, como decíamos... ...ha llegado de parte de la Junta de Gobierno de Nazareno... ...y es que se vuelven a casa... ...pero lo van a hacer no por la puerta de arquitecto acero... ...sino lo harán de nuevo bajando la rampa de catedral... ...por la plaza de catedral... ...motivo lógicamente por evitar el viento... ...que es bastante palpable y presente... ...en la cuesta de arquitecto acero... ...así que Nazareno se vuelve... ...va a salir por la plaza de la catedral... ...por la calle Pelota y de vuelta al barrio de Santa María... ...decisión que se ha tomado justo después de la reunión... ...que se ha mantenido tal como entraba... ...el palio de Dolores de Nazareno... ...y que bueno, que ha obligado a la Junta de Gobierno... ...no hemos podido hablar mucho con ellos... ...y tenemos todavía que confirmar si el recorrido de vuelta... ...y el camino que va a seguir por el propio barrio de Santa María... ...va a ser subiendo Soprán y Calle Botica... ...o sin embargo van a cortar por algún otro camino... ...pero vamos a intentar conocer ese detalle... ...que como pueden comprender... ...en este momento hay mucha tensión, nervios... ...por volver a recomponer la cofradía... ...y sobre todo por darle la salida hacia y volver a su templo... ...estaremos y en unos minutos compañeras os comentamos... ...exactamente cuál va a ser ese recorrido... ...que sí podemos decir, que salen de la plaza de la catedral... ...y se van a dirección a San Juan de Dios... ...para volver al barrio de Santa María... ...y vamos a confirmar si lo hacen por Soprán y Botica... ...o buscan alguna alternativa... ...aunque sea por el Campo del Sur, más rápida. Lota Soprán y... ...Natanael, confirmamos ese camino de regreso... ...rampa de la catedral... ...con la puerta principal, Plaza del Pío XII... ...Calle Pelota, Plaza de San Juan de Dios... ...Calle San Juan de Dios, Campo del Sur... ...y ya entra a la iglesia de Santa María... ...el recorrido más corto... ...para llegar a su templo... ...Ignacio, acabamos de ver además una aplicación... ...ahora mismo que tú estabas manejando el tiempo... ...y no es buena. No, lo que viene es mucha agua... ...y creo que es la decisión más correcta... ...ya hemos dicho antes, hemos disfrutado del señor de Cádiz... ...lo hemos podido ver... ...nos ha bendecido y creo que lo más correcto es... ...puedo andar por concluida a la estación de penitencia... ...porque los partes no son nada buenos... ...y contra antes esté en su casa, mejor que mejor. ...tú decías como una hora y media, dos horas... ...podría estar en su casa perfectamente... ...yo entiendo que sí, yendo a Pasorquilla no tiene... ...teniendo en cuenta que el cortejo es muy amplio... ...sí, sí, pero cuando... ...cuando los pasos se ponen a andar en estas circunstancias... ...en muy breves pasos de tiempo te puede... ...te puede volver al templo. Yolanda, ¿se vuelve el Nazareno? Bueno, se vuelve el Nazareno, hemos disfrutado de él... ...yo, aunque me critiquen, soy optimista... ...y yo sé que las cosas pasan por algo... ...y antes lo hablábamos con el Padre Ricardo... ...ni nuestros tiempos son los tiempos del Señor... ...ni nuestros tiempos son los tiempos de la naturaleza... ...hacía falta la lluvia, miremoslo de esa manera... ...y pensemos sobre todo cuál es el mensaje de este Jueves Santo... ...que todavía no ha terminado... ...intentemos no criticarnos los unos a los otros... ...sino amarnos los unos a los otros... ...y cualquier decisión, lo llevamos diciendo desde el primer día... ...cualquier decisión que tome la Junta de Gobierno... ...es la acertada para ellos... ...volvemos a decir lo mismo... ...que se pueden... ...perdón, salen... ...Nathanael, vente para acá... Bueno, compañeras, esto es un cambio detrás de otro... ...estamos viviendo momentos lógicamente de decisiones inmediatas... ...finalmente se decide salir por Arquitecto de Acero... ...y volver por Plaza Catedral San Juan de Dios... ...diferencia, se subirá por la calle San Juan de Dios hasta el Campo del Sur... ...no se pasa por dentro del barrio, ni calle Soprani, ni calle Botica... ...y es decir, sube en San Juan de Dios hasta el Campo del Sur... ...para aligerar el paso, lógicamente... ...y de una manera más fácil, volver a Santa María. Pues gracias, Nathanael, lo que teníamos abierta era la puerta de la catedral... ...la puerta principal, pero parece que ahora va a salir por Arquitecto Acero... ...estos son los cambios de última hora, pero bueno... ...al final tiene que pasar por la plaza de la catedral sí o sí en Nazareno... ...eso no hay más vuelta de hoja, la verdad... ...eso está claro, pasar por un lado a otro... ...sí es verdad que ayer hacía mucho viento... ...hoy vuelve a hacer mucho viento... ...Arquitecto Acero es una calle muy incómoda, precisamente por eso... ...bueno, yo creo que también habrán valorado... ...ya han cerrado la puerta de la catedral, ya no sale por la rampa... ...se lo aseguro, ya bajar no va a bajar Ignacio, Yolanda... ...es lo que tiene estar haciendo las cosas en directo... ...es lo que tiene estar llevándole la información a ustedes a sus casas... ...pues a la vez que nosotros la vamos recibiendo... ...el caso más paradigmático ha sido que nos hemos enterado... ...estando aquí las dos en directo... ...de que no salía por la puerta principal... ...y sí por Arquitecto Acero. Yo creo que lo principal en estos casos es... ...que se actúe con celeridad... ...si ya está la decisión tomada... ...lo mejor es iniciar el camino cuanto antes... ...porque tiempo ganado es tiempo... ...que puedes ahorrarte de recibir el Aguacero si llegas. Pues una noche agridulce sin duda... ...porque es Jueves Santo... ...yo creo que a más un día de los más esperados de la Semana Santa... ...no solamente porque están a freno en Cádiz... ...sino porque yo digo que es Jueves Santo... ...parece que este día es especial... ...igual que pasa el Viernes Santo... ...pero el Jueves tiene como un sabor especial... ...dentro de la Semana Santa... ...igual que le pasa el Domingo de Ramos... ...que no quiere decir ni mucho menos que ni el lunes... ...ni el martes y el miércoles sean Semana Santa... ...por Dios que nadie lo malinterprete... ...al contrario... ...todos los días son maravillosos... ...pero es un día diferente... ...el Jueves Santo... ...es un día de visitar Sagrario... ...es un día de visitar iglesias también... ...de muchos reencuentros... ...lo que hablabas tú el otro día... ...mucha gente tiene que trabajar hasta el miércoles... ...Yolanda, como tú decías... ...y el jueves es el día de ese reencuentro familiar... ...bueno, afortunadamente esta mañana... ...hemos podido disfrutar de los templos abiertos... ...de las colas que había... ...tanto en Santa Cruz como en San Lorenzo... ...o en Santa María... ...y yo esta mañana pensaba ingenuamente... ...en aquel refrán que... ...o en aquel dicho que decíamos antes... ...de tres jueves ahí en el año... ...que reluce más que el sol... ...Jueves Santo, Corpus Christi... ...el día de la Ascensión... ...ni Corpus Christi ya es jueves... ...ni el día de la Ascensión se celebra... ...pero todavía nos quedaba ese rayito de sol... ...que esta mañana... ...nos ha permitido ir a los templos... ...a ver a los titulares... ...aunque desgraciadamente no nos ha permitido... ...al final disfrutar de los cortejos profesionales. Son decisiones complicadas... ...ya vemos cómo empieza a abrirse... ...esa hoja de la puerta de arquitecto a cero... ...en esta noche empiezan ya... ...a prepararse el cortejo... ...porque volvemos a insistir... ...es un cortejo numeroso... ...no solamente por los hermanos... ...que van de penitente... ...con el hábito penitente... ...sino también por esas representaciones... ...en este caso institucionales... ...que acompañan cada año... ...al nazareno de Santa María... ...que recordamos que es regidor perpetuo... ...de la ciudad... ...y hablábamos también antes de un poco... ...el por qué Yolanda... ...Ignacio también lo sabe muy bien... ...yo creo que ese milagro... ...de la peste... ...igual que pasa a lo mejor también con la patrona... ...que aunque es patrona desde hace 150 años... ...pero si es verdad... ...que sin vinculación en esos milagros de la ciudad... ...pues al final lo hacen protectores de la misma... ...y en este caso... ...el nazareno en varias ocasiones... ...había intercedido milagrosamente por la ciudad... ...pero yo creo que el milagro de la peste... ...fue quien ya yo creo... ...lo encumbró a ser el protector eterno de Cádiz... ...¿no Ignacio y Yolanda? Pues la verdad que en Cádiz tenemos muchísima suerte... ...de estar cubiertos tanto por el nazareno... ...como por la patrona, la Virgen del Rosario... ...son devociones de enorme calado en toda la ciudad... ...se ha demostrado hoy Jueves Santo... ...que las calles se han llenado para acompañarlo... ...para verlo, para disfrutar de él... ...y así debe seguir... ...esto es algo que se... ...que va de generación en generación... ...y pasan los siglos... ...hay miles de circunstancias... ...y aquí está... ...y en relación a lo que comentabas tú antes... ...históricamente es verdad que la figura del nazareno... ...ha estado siempre unida a los episodios... ...más importantes de la ciudad... ...decíamos antes... ...de hecho... ...el emblema de la hermandad es... ...a peste nos cura... ...nos cura de la peste... ...de esa peste... ...que si la viéramos a los ojos de hoy... ...hubiera sido como un coronavirus... ...porque realmente... ...era una epidemia de peste amarilla... ...en la que la gente se contagiaba... ...rapidísimamente y sin saber cómo... ...de hecho los anales de la historia dicen... ...que aquella epidemia empezó... ...en unos almacenes de ropa precisamente... ...de unos armenios... ...o sea volvemos otra vez... ...a la relación de los armenios con el nazareno... ...y empezó de una manera tan rápida... ...que la ciudad se tuvo que quedar aislada... ...no hay que olvidar... ...que en aquellos años Cádiz no tenía todavía agua potable... ...el agua tenía que venir... ...desde el puerto de Santa María... ...la ciudad se quedó aislada... ...no había alimentos... ...costaba mucho trabajo... ...que los proveedores quisieran llegar a esta ciudad... ...porque era una ciudad apestado... ...cuando moría alguien... ...no sólo quemaban el cuerpo... ...sino que quemaban todos los enseres de sus casas... ...estamos hablando de casas del siglo XVII... ...de casas que como decía el otro día Lorenzo Alonso de la Sierra... ...estarían llenas de muebles de madera... ...de caoba, de América... ...quizás incluso de esos enconchados... ...como la Cruz de Columna... ...y se quemaron todos... ...porque se quemaban todos los enseres de la peste... ...la ciudad implora... ...de manera... ...bueno pues casi desesperada... ...al nazareno que le cure precisamente... ...del sapeste... ...y en la noche del 22 de julio... ...de 1681... ...hay diversos testimonios... ...entre ellos de algunos escribanos... ...y de sacerdotes de la ciudad... ...que dicen que vieron bajar al nazareno de su capilla... ...e ir hasta el Hospital Real donde obró el milagro. Pues estamos en la catedral... ...donde tenemos esta información del nazareno... ...pero en la iglesia de Santa Cruz... ...está nuestra compañera Carmen Má... ...con Manolo Garrido... ...el hermano mayor del nazareno... ...del perdón. Pues 47 minutos que pasan de las 11 de la noche... ...me encuentro en estos momentos con Manuel Garrido... ...el hermano mayor de la cofradea del perdón... ...que decidía ir... ...no salir finalmente... ...no hacer esta acción de penitencia... ...bueno, es un parte que mandaba... ...¿no?, el Consejo de Hermandades y Cofradías... ...y ahora en un acto a partir de las 12 y media de la noche... ...aquí en Santa Cruz... ...con todos los hermanos en el interior... ...y con los titulares... ...pues iban a llevar a cabo... ...van a llevar a cabo la estación de penitencia... ...buenas noches. Buenas noches. Lo sentimos ante todo... ...una cofradía más que se queda sin salir... ...en este jueves santo... ...bueno, ya madrugada... ...en la madrugada del viernes... ...una decisión complicada... ...pero, evidentemente, con todos los estrenos... ...que tenía este año... ...el perdón, pues no podía arriesgar. Pues sí, es una decisión complicada... ...pero bueno, los partes que se estaban barajando... ...nosotros tenemos a nuestro meteorólogo... ...que es hermano de la cofradía... ...que es el que nos guía... ...había muchas hermandades... ...que Antonio Vela... ...nos desconsejaba... ...el poder realizar la estación... ...se prevé que en torno a las 3, 4... ...ahí... ...donde alvaría a las 5... ...pero a esa hora va a caer una tromba... ...una tromba grande... ...además, el campo del Suno está ahora mismo... ...transitable para poder salir de ahí con el palio... ...no solamente el agua... ...el agua, el viento... ...los hermanos... ...una serie de circunstancias... ...un año hemos hecho un recuento... ...y poníamos 840 personas en la calle... ...entre hermanos penitentes... ...acólitos, penitencia, cargadores, músicos... ...y salir con 850 personas a tu cargo... ...y esto de la Junta ha decidido... ...de quedarnos en casa... ...y suspender la salida procesional... ...no así la estación de penitencia... ...que la regresaremos a las 2 y media... ...que es la hora que estaba prevista. Eso es un acto... ...tendrán que esperar hasta 2025... ...para los estrenos en esta Semana Santa... ...que caerá en abril... ...que esperemos que... ...que bueno, que el refrán no se cumpla... ...y que finalmente pueda salir a la calle... ...y no sé si... ...en cuántas, en numerosas ocasiones... ...habéis quedado sin salir... ...o han sido pocas... ...y por culpa de la lluvia... ...cuántas veces habéis tenido que quedar en casa. Llevamos tiempo sin... ...sin quedarnos en casa... ...yo es la primera decisión... ...que tomo como hermano mayor... ...la he tomado antes como fiscal... ...es la primera que tomo como hermano mayor... ...pero quizás sea la más clara... ...a la que me he enfrentado... ...porque en otras ocasiones... ...estábamos ahora momentos antes... ...barajando partes... ...y viendo si salíamos... ...si no salíamos... ...las circunstancias que... ...que se aventajaba... ...pero se trataba claro... ...o sea... ...era un no... ...que además tiene que explicar... ...prácticamente a la Junta... ...porque hemos sido conscientes... ...lo hemos estado viendo durante toda la semana... ...esto ve que se va acercando el toro a ti... ...hasta que llega un momento... ...y lo tienes que afrontar... ...quizás... ...te vuelvo a repetir... ...la vez más clara que lo... ...que lo hemos tenido... ...y bueno... ...de hecho hemos estado montando... ...ayer se estuvo montando... ...flores, mayordomía... ...con el florista... ...y ahí estaban los partes... ...lo estábamos viendo... ...pero bueno... ...mientras que hemos estado montando... ...hemos estado con la misma ilusión... ...como si... ...si fuéramos a salir... ...y de hecho... ...la estación de penitencia... ...la vamos a realizar... ...bueno además hasta hace una semana... ...ya este viernes... ...dentro de unos minutos que es viernes... ...vivíamos ese vía crucis aquí también... ...eh... ...con la bendición también de los ladrones... ...la verdad un acto... ...emotivo... ...eh... ...muchísimo público... ...igual que ahora... ...que es que... ...llama la atención ¿no?... ...que sabiendo ya la cofradía que nos va a salir... ...todos los hermanos acuden... ...vestidos de penitentes... ...muchos cargadores también... ...una de las cosas de las que estoy más orgullosa... ...de mi grupo de hermanos... ...tú lo estabas viendo... ...lo voy a poder comprobar... ...hemos suspendido... ...a las nueve y media de la noche la salida... ...hemos convocado a los hermanos... ...para hacer la estación de penitencia... ...estrenamos también los hábitos... ...que estábamos muy ilusionados con este estreno... ...ahora vamos a proceder a la bendición de los hábitos... ...a la que estamos todos aquí... ...y bueno... ...la respuesta la estás viendo... ...bueno... ...pues muchísimas gracias por atendernos estos minutos... ...que sabemos que ahora lo que toca es estar con ellos... ...¿no?... ...dónde vais a leer ¿no?... ...el parte... ...bueno que... ...sí, tenemos lectura del acta de la Junta de Gobierno... ...en el cual se acuerda la... ...la no salida... ...eh... ...haremos el acto de bendición... ...leeremos el Evangelio... ...y posteriormente se hará la protestación de fe... ...bueno... ...pues muchísimas gracias como decías por atendernos... ...y que bueno... ...que esperemos que en 2025... ...salgan todos los estrenos a la calle... ...esperemos que seamos nosotros... ...y el resto de hermandades que... ...que no han podido salir tampoco... ...a hacer su estación de penitencia... ...muchas gracias... ...bueno pues desde aquí nos despedimos... ...como ven llenísimo de gente... ...todos los hermanos correctamente sentados... ...en los bancos de Santa Cruz... ...nosotros no nos hemos movido de aquí... ...después de que Medina Celis... ...también conociéramos que no salía a la calle... ...pues ahora están todos los hermanos esperando... ...para este acto que digo... ...comienza dentro de... ...pues todavía quedan unos 40 minutos ¿no?... ...para que de comienzo... ...doce y media que era la hora de salida... ...de esta hermandad... ...y bueno... ...estas caras de... ...de pena... ...muchos... ...se han vestido para la ocasión... ...han venido... ...y bueno... ...están aquí esperando... ...para celebrar este acto... ...conjuntamente aquí en Santa Cruz. Pues muchísimas gracias Carmen... ...y Ignacio... ...qué pena me han dado la cara ¿verdad?... ...yo además que sabía la ilusión... ...y tú también de... ...de estrenar... ...esos dos ladrones... ...esa obra de Luis González Rey... ...aunque es verdad que con la impronta que le dio... ...Ortega Brú... ...y que se haya tenido que quedar en casa... ...y por fin también María Magdalena ¿no?... ...que lleva además... ...esa casa desde el pasado 22 de julio... ...y que no haya podido salir por primera vez. Pues sí, hay que mandarle un abrazo... ...tanto a Manolo como a su junta... ...y toda la gente del Perdón... ...al igual que a todos los cofrades... ...que hoy no pueden realizar su estación de penitencia... ...y reconocerles el trabajo que realizan durante todo el año... ...la cofradía del Perdón ahora mismo es un ejemplo de... ...de trabajo de los 365 días... ...de una bolsa de caridad tremenda... ...que funciona como ninguna... ...de unión entre el cuerpo de hermanos... ...y que encima patrimonialmente pues está trabajando... ...como ofrecen las imágenes... ...ahí se ven esas tres imágenes que ha realizado... ...Luis González Rey... ...que son una auténtica maravilla... ...que vienen a sumar al patrimonio gaditano... ...que no es nada fácil... ...gracias a la categoría que tenemos en la ciudad... ...y que Luis ha realizado con mucha maestría. Bueno y ahí tenemos la cartela de delante... ...que te sonará un poquito ¿no Ignacio? Sí, sí, mira... ...es bonito ver la iconografía de nuestra... ...de nuestra cofradía... ...de nuestro paso de misterio... ...hoy también vemos ese detalle... ...en el monumento de San Francisco... ...con un cuadro de la oración en el huerto... ...y ha habido muchos detalles... ...entre distintas hermandades hacia nosotros... ...que son muy de agradecer. Afortunadamente sí es verdad que la cofradía... ...ha mostrado esa solidaridad... ...con la cofradía del huerto... ...que no solamente se ha transmitido... ...a lo mejor pues en un detalle... ...en unos cultos... ...sino también incluso... ...en el pelo de hermanos mayores ¿no? Cuando llegó un momento... ...que los hermanos mayores decidieron... ...que esto no podía seguir así... ...que necesitaba una intervención real... ...por parte no solamente del Consejo... ...sino del Obispado de Cádiz... ...y al final bueno... ...las hermandades también... ...han mostrado un poco su repulsa... ...ante circunstancias que entienden... ...que no son justas en este caso ¿no? Entiendo que nosotros somos iglesia... ...que dependemos de un director espiritual... ...que dependemos de determinadas cosas... ...pero hay cosas un poquito que a veces se salen... ...de ese orden que nosotros entendemos... ...y en este caso pues el pleno de hermanos mayores habló. Sí, hay que agradecer a los hermanos mayores... ...que se movieron, que levantaron la voz... ...es una situación que... ...nos ha afectado a nosotros directamente... ...pero... ...pero tiene que servir... ...de un aprendizaje para... ...para un futuro... ...las lecturas que tenemos que sacar de aquí... ...es que evidentemente... ...lo que hemos padecido en oración en el huerto... ...no lo debe de volver a sufrir... ...ninguna hermandad... ...esto no es bueno para el colectivo de cofrades de la ciudad... ...pero es que para la propia iglesia creo que tampoco... ...entonces saquemos las lecturas... ...aprendamos de la situación... ...y que no se vuelva a ocurrir jamás. Bueno, lo decía Fernando Díaz en su pregón ¿no? ...de la Semana Santa. Sí, correcto. Lo decía tal cual ¿no? ...que al final esto... ...tenía que ser entre todos... ...y no podía ser algo en donde todos están implicados... ...y hay que solucionarlo. Pues la verdad es que está siendo una noche triste... ...estamos viendo además... ...viendo ese paso además tan característico... ...de la cofradía del perdón... ...esa madera además... ...que yo creo que por las mañanas del Viernes Santo... ...luce incluso ¿no? ...a pesar de la oscuridad que tiene esa madera... ...con esa imaginería menor de Luis González Rey... ...que también está presente en este caso... ...en el paso de misterio... ...ahora también con el... ...con esa... ...bueno... ...con esos dos ladrones... ...y también... ...eh... ...de Santa María Magdalena... ...y vemos ya el Nazareno... ...por la Plaza de la Catedral. ...izquierda alante... ...vamos derecha alante... ...andando... ...venga... ...con el sitio... ...derecha alante... ...sin avanzar... ...sin avanzar... ...sin avanzar... ...no, vengan... ...escribo- ...vamos... ...no... ...dose... ...nomeja... ...vamos... ...no... 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 ¡Gracias! 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 El audiovisual además ayuda muchísimo. Creo que en un pueblo de la provincia de Cádiz, creo, no recuerdo el mismo el nombre, pero se va a hacer precisamente un catálogo audiovisual documental de la Semana Santa de esta población. Y es muy curioso porque quieren recuperar una hemerioteca de unos 50 años aproximadamente, que al parecer creo que pueden recuperarlo. Y el señor, como escuchan, va a tambor. ¡Gracias! Otro. ¡Valuda! ¡Vale! ¡Proierto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 una cofradía que está muy presente en la ciudad de Cádiz, no solamente en los ambientes cofrades, sino también en otros tipos de ambientes, ya pueden ser culturales o académicos, y bueno, pues una cofradía que se trabaja día a día. Lo comentábamos ayer y veíamos cómo habéis estado siempre muy involucrados con lo que es la cultura de la ciudad, con lo que es el ambiente académico, hablábamos incluso que al padre Sebastián Llanes la cofradía de la sentencia le había pagado su carrera como eclesiástico, habíamos visto también que Manolo Caracol había cantado ante el Cristo, que Rafael Gallo había donado una historia muy pegada a la ciudad de Cádiz. Lo escuché y además se me ponen los pelos de punta porque el padre Sebastián Llanes es el tío abuelo de mi mujer y bueno, pues muy vinculado también a sentencia, muy vinculado también al Nazareno, muy vinculado también porque él nació en la casa Laschetti y bueno, pues tuvo también esa suerte de que la cofradía de sentencia le pagó los estudios a una persona que ha sido un gran sacerdote, pero luego también hemos ido descubriendo que hay otros sacerdotes que también han estado en su infancia con sentencia y también les ha marcado esa etapa infantil el haber salido también a una cofradía, pues también para descubrir o discernir esa vocación sacerdotal. Un día como hoy, que es el Jueves Santo en el que estamos celebrando, aparte también del amor fraternal y también la institución de la Eucaristía, también la institución del orden del sacerdocio, otro tipo de sacramento que también tenemos que trabajarlo, tanto las vocaciones a nivel sacerdotal como las vocaciones matrimoniales, pero hoy es el día en el que nos tenemos que centrar y también rezar un poco por estas vocaciones sacerdotales. Y además porque cada vez están más necesitados de vocaciones. Y las cofradías tenemos que ser germen, tanto la pequeña iglesia doméstica, como puede ser una familia, pero también las cofradías donde también los jóvenes descubran esa vocación. Venga. Van bien los cortos. Dereza por igual. Dereza por igual. Más dereza por igual. da la derecha por igual ahí, vamos a dar la película venga vámonos chiquillos venga vámonos los buenos vamos a meter en la caña en la final derecha un pasito dale dale ¡Vámonos! ¡Vámonos! desde la misma facha del ayuntamiento están viendo ustedes esta imagen con morea al fondo además en una noche ventosa pero el nazareno está presente en las calles de cádiz y antes hemos visto en esa multipantalla ahora mismo no lo vemos como ya el campo del sur está lleno yo no sé si nos escuchan si no nos escuchan si nos ven si no no nos ven pero yo lo único que sé que en cinco minutos en la ciudad se ha reorganizado de público en un nada en nada de tiempo y ha sido increíble ver ya el campo del sur lleno para ver el nazareno el nazareno cada día y hay cosas contra las que no se puede uno revelar el cadi siempre acompaña al nazareno llueve llueva vente haga frío haga calor cuántas veces hemos visto una madrugada que se ha truncado y la gente se ha enterado que el nazareno iba rápido y que iba solo y la gente ha acudido a acompañarlo quizás en agradecimiento lo decía el padre ricardo esta tarde miramos contemplamos a jesús lo vemos cargando la cruz cargando nuestra cruz también y nosotros tenemos que ir detrás de él acompañándole él nunca nos deja solo y nosotros tampoco lo dejamos solo en noches como ésta pues si además esta mañana también el señor obispo cuando la toma en el acto de entrega del bastón de la ciudad al regidor perpetuo pues también era una señal de que bueno es el regidor también de nuestros corazones es lo que hemos dicho en muchísimas ocasiones que nos debemos a él y bueno pues es una manera también de de entregarnos hoy a él y bueno y también hacer lo que él nos enseñó hagas es su voluntad que la voluntad del padre esa afiliación divina que tenemos con él nuestro jesús nazareno que es nuestro hermano esa afiliación divina que tenemos con él con dios padre y quiero que viene a representar ese bastón de mando que que nos ponemos a sus pies en sus manos estamos y que sea también el regidor de nuestros corazones y vemos además el detalle de ese lateral del paso y también la trasera que como decimos este año ya luce dorada por primera vez y vemos realmente la belleza que tiene este nuevo paso yo creo que digno del nazareno digno del regidor perpetuo nuestra ciudad y yo creo que además con una simbología muy importante no como lorenzo alonso de la sierra antes de llevar ese diseño a los hermanos caballeros ese tabellero sevillano supo yo creo que ver lo que suponía la capilla del nazareno lo que suponía santa maría para reflejarlo todo en un paso de misterio no parece que es muy complicado pero él yo creo que lo hizo fácil en este caso y si ustedes lo ven en esa imagen área que muchas veces les mostramos en estas cámaras ven precisamente esa asimetría que tiene el paso no que al final es esa asimetría que también tiene la capilla del nazareno realmente yo creo que ahí se ha hecho un gran trabajo de de historia un trabajo de documentación en este caso como digo no yo creo que lorenzo alonso de la sierra es garantía de éxito en este sentido y yo creo que ahora el nazareno de santa maría si tiene un paso propio digno y sobre todo como debe lucir el regidor perpetuo de nuestra ciudad un paso que además un altar lo estamos viendo y es un altar dedicado exclusivamente a jesús decía ante andrés que hoy es el día de la esta oración también del sacerdocio que no es ni más ni menos que el servicio por eso tiene también tanta simbología que los servidores públicos de nuestra ciudad en este caso el alcalde le ceda el mastón de mando que no es darle el poder no es darle el mando sino es darle el servicio a nuestra ciudad positivamente y además ese servicio a los ciudadanos y ese servicio que se presta que además cada día esta confradía igual que otras muchas pues también tienen otro tipo de servidores públicos como pueden ser las fuerzas y cuerpos de seguridad aquí vemos también a jesús nazareno que va acompañado por la guardia civil y a nuestra señora de los dolores que va acompañada también con una escolta de la policía nacional dos servidores públicos que son los que nos garantiza la la seguridad en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y en el caso de la guardia civil pues también el servicio marítimo esa custodia y guarda de del mar territorial y en el que bueno pues también nos tenemos que abordar de los dos guardias civiles que falleceron en en barbato escuchamos esos aplausos de ese camino del nazareno por la calle san juan de dios y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El nazareno por y para Cádiz y de los gaditanos, yo creo que esto está demostrando estas imágenes, están demostrando precisamente esa devoción de Cádiz a la ciudad, de Cádiz a su nazareno, de Cádiz a su greñú, a su regidor perpetuo y que esto no es una casualidad. La gente dirá, bueno, es que es un folclore, es que la Semana Santa es algo que nos distrae para muchos públicos. No, esto no es una distracción. Lo que están viendo ustedes no es público que quiera distraerse, es que quiere ver Semana Santa y quiere ver al nazareno. Yo creo que la mejor muestra ahora mismo es cómo se ve el fondo lleno de personas, viendo cómo sube ya por el campo del sur. Vamos a ver estas imágenes que Onda Cádiz Televisión le está llevando en directo en esta noche, de madrugada ya de Viernes Santo. Subiendo la cuesta de la Mirandilla se encuentra ahora mismo, como podemos ver, el paso del nazareno de Santa María y en esta llegada express que ha tenido de vuelta desde la catedral. Decisión que se tomaba por parte de la Junta de Gobierno de interrumpir el recorrido y volver a paso de tambor, como estamos siendo testigos, y a paso del quilla también, claro. Estamos en una situación en la que sí, es cierto, como decís, el apoyo justamente del barrio, los aplausos que están acompañando, el esfuerzo que están realizando la cuadrilla de cargadores para llegar aquí antes de que empiece a llover. Y como decías, Maite, que te comentaba por privado, pues sí, se nota, sobre todo en la parte más abierta, aquí que estamos con el Colegio del Campo del Sur protegiendo algo más, que también ha llegado, sensación de lluvia, pero es el temporal de agua y viento, el que está, pues, trayendo esas pequeñas gotas de la ruptura de las olas en los bloques del Campo del Sur. Ahora mismo, bueno, pues la verdad que momento, momento en el que está ya girando el paso, está girando, está ya girando el paso para acceder al barrio Santa María y prácticamente sin ningún tipo de fondo, no ha parado desde que ha subido la cuesta de San Juan de Dios, ha mantenido, pues, los cargadores y siguen haciéndolo, es decir, no va a haber, parece que no va a haber ningún, ningún, no van a dar fondo, nosotros también, de la velocidad también nos está, de alguna manera, de alguna manera, nos está, ahora sí, claro, porque estábamos un poco caminando marcha atrás, todo el equipo metido entre la corporación municipal, los acólitos y el resto de compañeros también de medios que están haciéndolo así, acaba de dar fondo, lo agradece también el público presente y no sabemos si lo podemos, si la marcha, si la banda va a tocar alguna marcha en este pequeño tramo ya recogido. Se pide silencio, justamente para recibir y con menos, con menos bullicio, desde el público se ha pedido silencio. No sabemos si hay alguna marcha o algo ahora o van el tiro para adentro, no hay nada, ¿no? Claro, entonces, pues, nos lo confirman, justamente, que no hay ninguna marcha, se va a acceder, si no pasó el quilla, con el tambor, a la iglesia conventual de Santa María. Han hecho un pequeño descanso ya, que están aquí a las puertas de la entrada del barrio de Santa María, antes de entrar, pero lo que nos dicen es que van del tirón para adentro de la iglesia. Aún así, de todas formas, se van a poner, se disponen ya a dar las órdenes, ha habido un relevo. ¡Listo y por la gente de Santa María! Levantada por la gente de Santa María, y va a ser, bueno, el último trecho que va a andar el Nazareno este jueves santo. Escuchamos el sonido de las horquillas. Y ya más cortito, más cortito, más cortito, ¿no? Hay mucha gente mirando, no va a llamar. No se va a que lo vea, ¿eh? Y ya que hay que tomar, 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 eso es lo que muestra merece, ahora los jueves no me está aquí. Y ya que hay que tomar, tomar, eso es lo que muestra merece, ahora los jueves no me está aquí. ¡Sale, mi hijo, salud! ¡Sale, mi hijo, salud! ¡Sale! ¡Ole! ¡Ole, los huevos, ole, los huevos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Descargadores, Dios mío! ¡Ole! ¡Ole mi barrio! ¡Ole! 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 ¡Vamos, tres chulos! ¡Guapos! ¡Guapo! ¡Guapo y guapo! ¡Párensele aquí! ¡No, no, para vos! ¡Viva! ¡Viva el tres chulos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí abajo! ¡Esos cargadoresuelos! ¡Ganそう si eres malo! ¡Venga, venga! ¡Venamos, Dios mío! ¡Venamos, Dios mío! ¡Puerto! ¡Todo! ¡Puerto, no te lo cargas! Apocalipsis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, marquitos! Aquí se ven la cuadrilla buena. Un poquito más de paso, Marquito. La parte de aquí. ¿Diste yo? ¿Diste aquí? ¿Diste aquí? ¿Diste aquí un poquito más? Ya vamos. ¿Diste yo? ¿Diste yo? ¿Diste atrás? ¿Diste? ¿Diste más suave? Más cortito todavía. ¿Diste lo que nos queda ahí? ¿Diste? 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 ¿Diste un pasito atrás aquí? ¿Diste un pasito atrás? ¿Diste? Vamos, vale de atrás, vale de atrás, seguimos girando izquierdo delante. Pasito para atrás, Kiko, pasito para atrás, vale, 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 seguimos girando izquierdo delante. Vale, nos aguantamos en el sitio, los patines preparados, todos los patines, levantamos aquí atrás un poquito, ¿están? Los colorados para afuera, los colorados para afuera, levantamos, levantamos, levantamos. Bueno, Kiko, no te quedes ahí, yo me quedo aquí. Señores, vamos a tirar maestro, ¿vale? Dile a Fernando que debe... ¡Ando! ¡Ando! ¡Al martillo! ¡Ando! ¡Varga! ¡Varga! Así ya lo ha estado haciendo, ¿eh? ¡Al martillo! Sí, ya... ¡Varga! ¡Varga! ¡No! ¡Es empujado, ¿eh? ¡Empujado, eh! ¡Empujado, eh! ¡Fernando! 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 Tranquilo, eh, tranquilo. ¡Fernando! ¡Fernando! La Iglesia de Santa María 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 Por igual a Menecia. ¡Merecia! ¡Merecia! Más despacito, más despacito empezamos la rampa, más despacito, más despacito ya. Más despacito, más despacito. Más despacito, más despacito, más despacito. Más despacito, más despacito. Más despacito, más despacito. Más despacito, más despacito, más despacito. Pues colocándole los patines con las ruedas para poder meterlos tranquilamente. Ya han depositado, ya han soltado el peso. Los cargadores están saliendo de debajo del paso. Los patines ya puestos, con lo cual, en breves instantes, estamos escuchando las indicaciones del capataz. La verdad que después del esfuerzo de llegar a la velocidad que han llegado, bueno, pues, recuperando la respiración un poco, de momento es decir que no llueve, con lo cual no hay una necesidad inmediata, ¿no? Pero van así ya para adentro, van a dar la orden. O despacito va a empujar para dentro. Venga, vamos a empujar. Venga, vamos a empujar. Vámonos. Despacito, eh. Venga, vamos a empujar. ¡Gracias! ¡Gracias! Compañera, se cierran las puertas de la Iglesia en Santa María y la verdad que no despido, no puedo despedir la retransmisión, pero sí puedo confirmar que un Jueves Santo como este, a veces, aunque estemos como servicio público contando cada minuto, cada momento de todo lo que ha ocurrido esta semana y todo lo que está ocurriendo en esta Semana Santa, decir que aquí ahora mismo se cierra. Así despedimos el Jueves Santo, donde solo ha salido la Hermandad del Nazareno. Así que, bueno, el ambiente, dentro de lo que cabe, me imagino que algo han podido salir dentro de la cofradía, el esfuerzo también que han tenido que realizar desde la Catedral hasta aquí, al ritmo que han venido, bueno, pues también en este momento ya está la puerta de Santa María cerrada, así que, bueno, aunque haya sido corto, pero ha sido un Jueves Santo intenso en Cádiz. Pues sí, Nata, ha sido un Jueves Santo corto, pero intenso, como dices. Muchísimas gracias por tu trabajo, al igual que hay que agradecer a Carmen, que han estado en la calle llevando esa última hora de lo que pasaba dentro de los templos desde muy temprano, desde las seis y cuarto de la tarde que empezamos esta retransmisión. Obviamente no pensábamos acabar a las una de la mañana, una menos cinco que son, en el día de hoy. Pensábamos acabar alrededor de las cuatro, cuatro y pico de la mañana, cuando el perdón, pues pasaba ya por la Catedral y iba camino del Palillero. Pero, Andrés, Yolanda, las circunstancias han sido otras totalmente diferentes. Han sido otras totalmente diferentes. Un Viernes Santo distinto, ¿verdad, Andrés? Lo estábamos hablando, que a esta hora tú y yo en otros años estábamos hablando ya del juicio a Jesús, del pretorio. Pues sí, efectivamente. Ya lo habéis hablado en estos días pasados, pero es verdad que a esta hora hablamos un poquito de ese juicio tan injusto que se hizo a Jesús por parte de Caifás, que lo entregó a los romanos porque era quien tenía que juzgarlo. Y al final fue un poquito un juicio absurdo, que no tenía todas las garantías penales que en ese momento ya el derecho romano tenía. Pero Pilato, por no querer tener una revuelta, al final dijo, mira, es inocente, pero yo me lavo las manos. ¿Qué queréis? ¿Que lo crucifique? Pues lo crucificamos. Yo creo ahí también que se hizo un poco la voluntad del padre de entregar al hijo ese sacrificio que hizo por nosotros, que es lo que estamos rememorando hoy en día. Andrés, que yo te había dicho que en otras condiciones y otras circunstancias estaríamos hablando de esto. No te he dicho que vamos a empezar. No, no, no. No, no, vamos a empezar, pero vamos que... Sí, yo sé, yo sé. Mira, y además que nos gusta, Maite, a mí nos gusta mucho hablar contigo porque es cierto que muchas veces la labor que hacéis los catequistas no está bien valorada o no está bien conocida, parece que... Bueno, ahora está más valorada porque ya la está como instituida. No tanto, pero bueno, que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias, Andrés. Por supuesto, a ti, Yolanda, nos vemos mañana, también tempranito, porque en principio pues estaremos para llevarle la salida de la cofradía de inspiración que sale desde la iglesia del Carmen. Nosotros ahora les vamos a dejar con los resúmenes de la Semana Santa del 2023, del Jueves Santo, de las hermandades que no han podido ustedes hoy disfrutar en la calle. Así que van a ver a Afligido, van a ver a Mirina Celi y al Perdón. Oración en el Huerto es que no ha salido el año pasado, señores, tampoco, no se lo podemos ofrecer. Y mañana la redifusión de esta retransmisión comenzará a partir de las 10 de la mañana y van a disfrutar de un buen rato, afortunadamente, del Nazareno en la calle, que es el rato que nosotros hemos podido disfrutar en esta noche. Entonces, mañana nos vemos a las 5 y cuarto de la tarde, Viernes Santo, para llevarle lo que nos acontezca al día, porque ya no sabemos lo que nos va a pasar. Así que esperemos que ustedes nos acompañen un día más, que estén igual que al expectativo, igual que nosotros, que aquí no hay ningún guión, se lo aseguro, porque a más y a la vía se han roto todos y que descanse, que disfrute de la madrugada, como se pueda, aunque sea con vídeos antiguos de esta casa, donde acá hay televisión, y que disfruten, como digo yo, de aunque sea de esos vídeos antiguos. Hasta mañana y que Dios los bendiga.